Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, yo me agarro Cuando me miran, cuando me pegan a mí, como me menean, mami, como regulean por mí Si tú estás pa' mí, yo pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir Lo que me vuelve de ti, tu cuerpo de modelo, como te peina el pelo Y esa fragancia que te vuelo, nena, mordico en suelo Te invito a un duelo, si no pa' pa'l suelo Nadie es mejor que tú, yo también A poco Y acá arriba muchos niños se ven El duro de historia El duro de Los porqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Mami vos que corte, me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte, su belleza la combina con el fronte Tiene que verla como caruña debajo del conforte Hacerla por con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el papo no al leño Enciéndate pa' ser tu sueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo solo dije A poca luz Nadie es como tú A poca luz Me reo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido honestamente maestra Víctor el nazi, Wisin, Yander el tubo de la historia, el rey de Omar Dedicado para todas ustedes señoritas latinas Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin, Yandel, Don Omar Llegaron los pilares Sobre un buen sobre mi tiente con Yandel El rey de Omar Otra cosa Es usted Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples